El Señor me ha conquistado, me ha hecho conquistador El Señor me ha conquistado, me ha hecho conquistador Nacimos para conquistar, nacimos para conquistar, nacimos para conquistar Honduras y las naciones Porque somos cabeza, no somos cola, somos cabeza, no somos cola, somos cabeza, no somos cola Después de quitar prestado, vamos a prestar Después de quitar prestado, vamos a prestar Si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Y su pueblo le alaba, el león rugirá Y su pueblo le alaba, el león rugirá Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá a mis enemigos Y en el hoyo que excavaron En el mismo Sirán Y en el hoyo que excavaron En el mismo Sirán Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá nuestros enemigos Por un camino vinieron, por siete se irán Por un camino vinieron, por siete se irán Por un camino vinieron, por siete se irán Por eso me gozo y nada me quite el gozo Por eso me gozo y nada me quite el gozo Por eso me gozo y nada me quite el gozo Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo es el último que se pierde, dijo David No me quites el gozo de la salvación, porque el gozo de Dios es mi fuerza Nacimos para conquistar, 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 nacimos para conquist Después de quitar prestado, vamos a prestar Después de quitar prestado, vamos a prestar Si se puede, claro que se puede Y su pueblo le alaba el león rugirá Y su pueblo le alaba el león rugirá Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Rugirá por su pueblo, rugirá por su nación Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá a mis enemigos Dios confundirá a mis enemigos Y en el hoyo que cavaron en el mismo Sinan Y en el hoyo que excavaron en el mismo Sinan Y en el hoyo que excavaron en el mismo Sinan Dios confundirá nuestros enemigos Dios confundirá nuestros enemigos Dios confundirá nuestros enemigos Por un camino vinieron, por siete se irán Por un camino vinieron, por siete se irán Por un camino vinieron, por siete se irán Por eso me gozo y nada me quita el gozo Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Porque el gozo del Señor es mi fortaleza El gozo es el último que se pierde Cuando se levantaron los malinos pa' comer mis carnes Cuando se levantaron los malinos pa' comer mis carnes Cuando se levantaron los malinos pa' comer mis carnes Ellos tropezaron, ellos también cayeron Ellos tropezaron, ellos también cayeron Ellos tropezaron, ellos también cayeron Más tú Señor, eres mi fuerza Más tú Señor, eres mi fuerza Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Somos la generación más gloriosa de todos los tiempos Somos la generación más gloriosa de todos los tiempos Somos la generación más gloriosa de todos los tiempos Somos la generación nunca antes vista Somos la generación nunca antes vista Somos la generación nunca antes vista Y la gloria postera será mayor Y la gloria postera será mayor Sí, claro que sí Claro que será mayor Porque Dios siempre está sacando cosas buenas Por eso es que los ángeles dicen ¡Santo! Porque Él cada vez hace algo nuevo Cuando ellos lo miran entonces se asombra Y dicen ¡Santo! 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 Lo que Él hizo por mí Eso no tiene precio Lo que Él hizo por mí Es de mucho valor Eso no cuesta plata Eso no cuesta oro Eso cuesta la sangre Del Cordero de Dios ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde me encontraba? ¿Y qué hacía en el mundo cuando Cristo me halló? ¿A dónde estaba yo? ¿A dónde estaba yo? ¿Dónde me encontraba? ¿Y qué hacía en el mundo cuando Cristo me halló? ¿Y quién eras tú? ¿Y quién era yo? ¿Qué siendo un pecador? Hoy estamos aquí ¿Y quién eras tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Y quién era yo? Que no siendo dignos Hoy estamos aquí Lo que Él hizo por mí Eso no tiene precio Lo que Él hizo por mí 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 No solo